hola gente en este video pequeño que les voy a hacer les voy a hacer un unboxing de este mouse que compre gente compre en amazon es el riser viper ultima y gente wireless gaming wireless significa que es este inalámbrico igual no algo así y con cable no sé qué pedo pero miren este gente miren me costó este lo compré en amazon dos mil pesos si lo compré en amazon y me salió bien dos mil pesos bueno gente lo vamos a abrir y ya vamos a ver de lo que trata bueno gente es este vamos a abrirlo miren la cajita se ve chida se ve bonita se ve vistosa estas son sus características más o menos miren y pues vamos a abrirlo le damos un cuchillito y acá está miren el famoso yurex este yurex lo trae todas las cajas ahí está ya listo gente procedemos a abrirlo miren este es así oh my god miren como viene a ver si no se cae miren así viene así viene miren con su colchoncito miren viene así si este este es este este es el mouse y nunca había visto un raíz era así mire es este viene con su plastiquito acá para que proteja esto Esto Se siente cómodo Se siente bueno Se siente cómodo Que viene más Viene Viene esto Esto para qué es Esto para qué será No sé esto para qué es Esta esponja Viene Este como Manual Viene este Letras mire Me imagino que esto lo certifica Que es original mire Este es Una carta no sé Y este es el El manual Ah miren lo que trae Trae este Razer Estas este Trae estas calcomanías Miren Están chidas las calcomanías De Razer Son calcomanías que se pegan Eso Miren lo que viene Y el manual El manual Y Viene Viene el cable Me imagino que este es para que se conecte Alámbricamente Este se conecta Este se conecta Donde se conectará Ah miren este va acá Miren miren Le voy a quitar el plástico Este va acá Este va acá Miren Aquí va No sé si se vea Va acá Se conecta Ah miren Así Ya ven Ya entró Miren Y ahí este Tienes entrada USB USB miren Este se conecta ya En la PC Y ya queda miren Este ya Lo podemos conectar Nuestro mouse Miren Se ve cómodo A mi experiencia Se ve cómodo Si es bueno Acá se siente cómodo Ah miren Acá Miren Varios botones Miren Si la pachuró este Dejalo Prende esta luz Miren Ya vieron Pero miren Así es Miren Así es Ay aquí tiene como Le quito algo Esto para que es Ah no No esto no Oh Aquí trae Creo Ah esto es para Miren Aquí ya vi Trae para su Me imagino que este Es para que agarre Inalámbricamente Esto Aquí venía En su tapita Gente miren Acá venía Me imagino que este Lo conecto en la PC Es para que agarre No Inalámbricamente Miren Es este Venía acá Acá venía Acá venía Acá venía Acá adentro No No me sabía Esta Bueno gente Espero que les haya gustado Ah miren Ah miren Aquí ya prende Miren esto Prendo esto Ah miren Ah Prende esto Miren Prende este logo De acá miren Ahí se apaga Lo prendo Imagino que con este Cambia de color A ver Ah miren Va cambiando De color Miren Miren Va cambiando De color Esto Verde Cambia de De color Miren Está chido Gente Está chido Este mouse Gente pues ya conectamos El mouse Gente El mouse Este Ya lo conectamos Ahorita lo estamos Este Lo conectamos Y automáticamente Está instalando El software Miren Pero pues Se ve Que jala Muy rápido Todo esto Lo vamos a probar Más Pero miren Ya lo está instalando El software Lo conectamos Alámbricamente Gente Por medio De cable Bueno gente Vamos a probar El 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 mouse En En este juego En el Freddy 2 Lo vamos a probar A ver Como funciona A ver Como se desplaza Por el momento Como que Lo siento Más rápido Que el El otro Que tenía Como que Lo siento Más rápido Este Si Como que Se siente Más Más Cómodo Que Lo siento Más rápido El otro Como que Se me Dificultaba Más Hacer Hyper Y Este Como que Se Hoy Me Mato Bueno gente Espero que les haya gustado El videito La verdad Sinceramente Este Lo siento Más Cómodo Más rápido Para Que se Mueva GG O sea Yo pienso Que el precio Vale la pena Gente Vale la pena El precio Porque Pues la verdad Si Lo Lo Recomiendo Y Lo estoy Usando Alámbricamente Con el cable Gente Pero Pues si En mi punto De vista Si De uno Al diez Le pongo Un nueve Un nueve Pero pues si Está bueno Está bueno Gente Se los Recomiendo Vale Dos mil Pesos Lo compre En Amazon Y pues GG A este Producto Le doy GG Papá Si Se Se Siente Rápido Todo Bueno Gente Espero Que les haya gustado El video Suscríbanse Y Dejen Su Like GG